¿Quieres salir del canal? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare bol, Hare Krishna. Quieres cantar Hare Krishna. A ver, va a bailar. Baila Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Esta es una vaquita que esta aquí dentro del templo. Vean que evolucionada esta vaquita. Esta bailando, ella viene a hacer su servicio a Krishna. Esta bailando Hare Krishna. Siente la música, se percibe la música. Están cantando. Les vino a dar una demostración. Que los terneros también cantan Hare Krishna. Con su cuerpo, le ofrece su cuerpo a Krishna. Y baila Hare Krishna. En especial para Canal 56. Transmitiendo directamente de Brindavana, India. Para Londres, España, Brasil, América, Nueva York, Los Ángeles. Estamos mandando un saludo a Los Ángeles, Nueva York. Desde Brindavana, India. Son los amigos, devotos de Hare Krishna. ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Arriba!